Y eso es lo que queríamos hacer, algo que fuera finito y que por lo mismo fuera especial. Especial para nosotros y especial para la gente de la gente. Y eso es lo que queríamos hacer, me siento en otra parte, estoy insoportable, mis caminos se volvieron conmigo. Especial para nosotros y por lo mismo, me importa que no estoy haciendo un único en el que hay que ir. Y no ponemos una revolución, sí, hermano, sí. Revolución, lo que hace parte sin la revolución, mi problema es una revolución, sí, hermano, sí. ¡Manos! 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 ¡Manos!